¿Qué es la Asamblea Extraordinaria Informativa? A nivel nacional eso significa mucho y queremos que el gobierno nacional respete los acuerdos establecidos en el de hoy. Se han emitido dos resoluciones, una de ellas que tiene que ver con el respaldo a los compañeros de la área de Barro Blanco, donde estamos solicitando que el proyecto sea cancelado y su embalse no se dé. De lo contrario, la Asociación Victoria Veragüense tomará acciones con respecto al tema. La otra resolución, la Asociación Victoria Veragüense le da un término de 30 días al gobierno nacional para que consigne el presupuesto del 6% de producto interno lento a administración para hacer frente a las necesidades que tiene la institución. Y que para el próximo año se asigne la partida presupuestaria para consignar el aumento salarial de los educadores, que así lo exige la ley y así lo vamos a lograr hasta el día 30 de junio, donde se aprobó una gran marcha nacional y con posibles pronunciamientos oficiales que va a llevar a los educadores a una posible, y no queremos anunciar una fuerte medida de calle, con respecto a los dos temas. Nosotros invitamos al presidente, lo instamos al presidente para que cancele Barro Blanco y cualquier proyecto hidroeléctrico que atente contra la vida de los panameños y de las panameñas. Y con respecto a la ministra de Educación, pues que le haga pago efectivo a los diferentes compañeros que se le adeudan y sobre todo los programas de inclusión escolar que lo haga una realidad a partir del lunes, porque ese proyecto tiene partidas presupuestarias por ley. Nosotros invitamos a los compañeros para la gran marcha el 30 de junio, donde vamos a iniciar desde la iglesia del Carmen, en la ciudad de Panamá, en la avenida de la vía España, hasta llegar a la plaza de la presidencia y que sea atendido por el presidente de la república. No queremos excusas, señor presidente, si tiene alguna programación de viaje o algo así, espero a los educadores, porque usted sería responsable de no atender el llamado de los educadores que el año pasado nos mintió y no vamos a permitir que este año 2016 vuelva con la misma estrategia. La marcha, invitamos a los padres de familia, a los estudiantes, a toda la sociedad en general que respalden a la gran marcha nacional de los educadores por la calidad de la educación panameña.